Estoy grabando un poco de vídeo pero no te saco, ¿vale? Pues si no quieres salir, solo estoy sacando a la perra, para que se vea lo buena que es. Ya ves, esta pobre, más buena, yo me creía que hasta que nos iba a morir cuando me la llevaba donde estaba, yo a ver, mira como estaba, esta aquí está con Nacho, si, si, mírala que guapa, Nacho vete de ahí hombre, salen estos 4 4 5 6 6 8 9 8 8 9 10